de las relaciones tóxicas, ya escuché todo lo que decían. Y en el espectáculo también pasa, no me dejarán mentir. La relación de Frida Sofía con Alejandra Guzmán es un claro ejemplo. Y no es una relación... La de Enrique con Carmen. La de Enrique con Carmen. La verdad es que sí han dado mucho de qué hablar y nos hemos dado cuenta que es una relación bastante tóxica, madre-hija en este caso. Pero relacionados con el tema, vamos a escuchar lo que ha pasado entre esta historia con Carmen Salinas, Enrique Guzmán y demás. Resulta ser que Enrique Guzmán le dio una entrevista a Sadrach Santos allá en Azteca Noreste, que le mando saludos, por cierto, y pues ahí él dijo, yo mato, así que cuidado conmigo. ¿Cómo así? ¿Cómo que mata? Y yo mato. Ah, caray. Yo mato, ya le dije a Carmelita Salinas que no se meta en esa bronca, que le toca fiesta. Esa fue la declaración que, bueno, impactó a todos y estuvo muy incómoda también ahí al momento de la entrevista porque él estaba como muy enojado de más. Pero hubo respuesta de parte de Carmen Salinas. Pero ahora sí, de verdad, no fue una buena broma, eso no. Fue en serio. A mi familia, a mi hija, a mi yerno Maruelita, a mi nuera, a mis nietecitas, a mis nietecitos. Y quiero hacerle un llamado al presidente Andrés Manuel E. Solano, a la procuradora Ernesto Rodoy. Por eso se alebrezan las señoras. Por eso protestan, porque no puede ser que un señor públicamente diga que él mata y que me va a tocar baile. Y en el argot de los narcos tocarle baile es matar, la voy a matar. Entonces le hago un llamado al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, de que tengo amenazas de muerte de parte del señor Enrique Guzmán. Esto se puso fuerte y hubo mensaje en las redes sociales luego de todo esto de parte de Enrique Guzmán y dijo, bueno, lo único que yo quería decir, ahí está, a Carmen Salinas, mensaje a Carmen Salinas, no fue una amenaza, se le pide que se vaya a su madre, nada más. Eso fue lo que dijo. Está fuerte el caso, ¿no? Me parece demasiado exagerada la reacción de don Enrique Guzmán. Pues sí, 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 un poco exagerada, de mal gusto y fuerte, obviamente. Entonces la reacción de Carmen fue, pues si me pasa algo, lo responsabilizo a él. Como lo hemos venido hablando este caso desde hace tres días y parece que no termina y no termina el problema. Sigue dando de qué hablas. Claro. Sigue dando de qué hablas.